La valoración del año 2017 y también los proyectos de este año 2018 que estamos ya inmersos en ellos. Para el otro, el sábado pasado, tuvimos reunión de Junta Directiva de ALAR y empezamos a valorar todas las cuestiones terapéuticas, económicas, sociales y todas las actividades que hemos realizado porque el día 30 de enero, martes por la tarde a las siete y media en primera convocatoria tendremos la Asamblea General Ordinaria para aprobar y ratificar todos los cuentos de resultados, los proyectos y demás. Y también a continuación tendremos una Asamblea General Extraordinaria donde vamos a aprobar, donde los socios y socias de la asociación, pues unos temas muy importantes para nosotros, uno de ellos la baja en la Federación Andaluza, Federación Andaluz, en la cual llevamos desde el año 2000 siendo perteneciente a esta federación, pero por motivos de confianza y por motivos también de desvirtuar un poco el tema, cuestiones que han pasado durante estos últimos dos años, pues resulta de que nosotros hemos decidido, la Junta Directiva, por unas actuaciones que no nos invitaron hace unos años a unas reuniones y a unas actividades que se hicieron aquí en Linares, ya lo pusimos públicamente en las redes sociales y a esas consecuencias, pues bueno, pues la Junta Directiva ha decidido darnos de baja de la federación después de 18 años. También, bueno, en contraprestación, pues nosotros hemos estado en contacto con la Sociedad Científica Sociodroga de Alcohol, que es una sociedad a nivel nacional, en la cual también vamos a ratificar el alta en esta Sociedad Científica Sociodroga de Alcohol, que como todos sabéis, su presidente, don Francisco Pacual Pastor, que es médico y también asesor técnico de la Confederación Nacional de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiar de España de Cárcel. Todas estas cuestiones, pues evidentemente, las hemos aprobado en la reunión de Junta Directiva este sábado, este sábado pasado, y estas asambleas es para aprobar o desaprobar todas las cuestiones que hacemos dentro del órgano colegiado, que es la Junta Directiva, en la cual, bueno, como sabéis, la mayoría está compuesta por mujeres, para que yo dé la paridad, y además, bueno, pues prácticamente lo hacemos de esa forma, para que nuestra gente esté siempre representada, sobre todo en los familiares, ¿no?, porque es una parte muy importante dentro de nuestra asamblea, el familiar, sobre todo el familiar mujer, ¿no?, porque pensamos y entendemos que es una persona activa y además con pleno derecho en todas las actividades. Bueno, pues un poco del análisis y valoración del año 2017 para nosotros ha sido muy positivo en cuanto a lo social, pero en cuanto a lo económico, evidentemente, bueno, lo analizábamos y demás nosotros en lo económico, bueno, la administración en este aspecto parece ser que con las crisis todavía no han remontado vuelo. Sí os puedo decir que llevamos desde el año 2014 sin subvención del Ayuntamiento de Linares, o sea, llevamos, bueno, pues tres años y pico sin recibir económicamente absolutamente nada. Siempre, bueno, hemos hecho un poco este año, parece ser que con los convenios que parece ser que va a hacer con todas las asociaciones se va a dar un montante económico fijo, esperemos que se haga realidad, pero sí es triste y verdad que ALAC desde el año 2014 no ha recibido absolutamente nada del Ayuntamiento de Linares. Sí ha recibido, no económicamente, pero sí la infraestructura en cedernos las instalaciones como, no obstante, cediendo la instalación del aula número 2 del Polo Biodesportivo de San José para poder efectuar las terapias y psicoterapias, porque al no tener aquí un espacio físico para poder realizarla. Bueno, como sabéis también, bueno, pues en este caso, económicamente la Junta de Andalucía nos ha aportado este año la cantidad de 3.579 euros, no es una cantidad fuerte, sino una cantidad, bueno, pues para dos programas, uno de mantenimiento y otro de programas de actuaciones complementarias al tratamiento. Y la Diputación Provincial de Jaén que en la jornada nos ha subvencionado con 1.600 euros, todavía no lo han hecho efectivo, pero está aprobado, ¿no? Y de todo el movimiento económico que nosotros hemos hecho este año, pues la cuantía más fuerte que tenemos en la asociación es la cuota social voluntaria que tenemos en nuestra asociación. No todas las personas que están en la asociación pagan su cuota social por su precaria economía, porque no tiene, muchas veces no tiene ni para comer alguno, ¿eh? Y les eximimos exactamente de la cuota, son socios igualmente, ¿no? Entonces el montante económico mayor, fijarse el baremo, de las cuotas sociales del año 2017 ha sido una cantidad de 10.790 euros. Y unos donativos que, bueno, personas fuera de la asociación y de la asociación, pues creen en nuestras actividades y nos han donado en total 326.170 céntimos. O sea, nosotros dentro de estos porcentajes económicos procuramos que reviertan en la sociedad y evidentemente el 90% de la cuantía económica lo sufragamos nosotros. Por eso nuestra asociación marcha como marcha. Gracias a que hay muchos socios que aportan su granito de arena para que podamos, bueno, redundar estas aportaciones económicas en beneficio de toda la sociedad, no solamente linarense, sino a nivel provincial, ¿no? Porque de una manera u otra, como sabéis, desde el mes de julio del año pasado estamos presentes en la comarca del condado, concretamente en la Nava de San Juan. Esto ha sido, bueno, un poco el balance económico de este año 2017, pero también tenemos lo más importante porque estos son datos económicos y la verdad que la tesorera, en este caso con los números siempre nos sorprende porque es verdad que para poder gastar algo, pues nuestra economía tenemos que solicitarlo también a la tesorera para ver cómo van las cuentas y demás, ¿no? Y aparte de todo esto, una vez que se hacen todos los pagos, pues el interventor fiscaliza, nuestro interventor que es Javier Javi Collado, fiscaliza evidentemente toda la facturación y todos los ingresos que tenemos en la asociación. O sea, transparencia y vital en nuestra asociación para poder seguir, bueno, ayudando a los demás. Y como decía antes, lo más importante de todo esto es nuestra valoración social. La valoración social es lo que atendemos realmente a las personas. Y bueno, han sido en total el año 2017 119 personas, de las cuales 57 son adictos, 7 adictas y 55 familiares. Hemos hecho un total de 190 personas entre acogida e información porque contabilizamos la información que nos piden a través telefónica, a través de que se personen en la asociación para pedir información que es lo que pueden hacer o no hacer con un familiar que tiene la problemática de las adicciones. Es decir, no se le hace la acogida como tal, pero sí se le da esa información a estas personas que piden para cómo de una manera u otra pueden causar para poder ayudar a ese familiar. Como digo, en total han sido 190 personas. El tratamiento que hemos efectuado salvo alguna, salvo alguna, algún picoteo puntual, no la hemos considerado recaída porque la verdad es que no ha sido como tal una recaída. Podemos decir que la efectividad del tratamiento de las 119 personas en total, de los 64 personas adictas que están en tratamiento ha sido del 100%. O sea, nosotros garantizamos y además así se lo decimos en lo que es la acogida, garantizamos el tratamiento a aquellas personas que realmente cumplen a rajatabla nuestras pautas y tareas para que la adicción se les sea más leve y sobre todo la rehabilitación. En la parte psicológica, nuestra psicóloga Ana María López Lorente, aparte de la psicoterapia y terapias que ha impartido durante el año 2017, ha tenido 280 intervenciones individuales psicológicas, con lo cual el porcentaje es muy alto porque este año, bueno, pues el volumen de personas que hemos tenido, le hemos dado más trabajo en este caso a la psicóloga y agradecerle públicamente, bueno, pues su trabajo, digamos, altruista porque independientemente no hay dinero para pagar todas estas intervenciones porque no solamente las intervenciones psicológicas sino también un poco las orientaciones en el tratamiento individual, ¿no? En total de terapias que se han realizado en la asociación, tanto aquí en Linares como en las naves de San Juan han sido 222 terapias, de las cuales de primer nivel, como sabéis que tenemos dos niveles, 174 fueron de los grupos ASPAR, Libertad, Cástulo y El Condado, ¿no? Se realizaron también 12 terapias de enfermas adictas, 12 terapias de enfermos adictos de primer nivel, 12 terapias de familiares de primer nivel, 12 psicoterapias de primer nivel al grupo conjunto de enfermos y familiares. Y luego después, por último, las 12 psicoterapias de pareja, terapia sensual, también un poco, que esta la lleva del segundo nivel, que lo lleva Ana María López Lorente, que es la terapia que nosotros denominamos terapia de pareja. Evidentemente, nosotros todo este año, el año pasado, hemos estado desbordados de actividades, ya lo he visto, que siempre hemos convocado a vosotros, y la verdad es que hemos salido muy satisfechos de todo lo realizado. Se han hecho las jornadas, el curso de monitores, se han hecho las jornadas de mujer, se han hecho el primer Ateneo y Milce, se han hecho mesas de redonda de violencia de género, sobre las adicciones de los menores. En definitiva, hemos hecho un abanico de actividades fuertes para que la ciudadanía en general tenga una formación muy veraz. También con las campañas de prevención que hemos hecho a nivel presencial en la calle, tanto en las Navas de San Juan como en Linares, el Día sin Alcohol, el Síndrome Alcohólico Fetal, el 26 de junio, el Día Mundial sobre el Uso de Individuos de la Droga. En definitiva, hemos tenido un año 2017 muy importante en esas actividades. Y este año, evidentemente, para el 2018, tenemos otro amplio programa, independientemente de todos los grupos de terapia que hacemos, porque, claro, este año empezamos con un grupo de terapia nuevo, que es el Condado. Estas 222 terapias se van el año, este año, pues se van a sumar muchísimas más, ¿no? Se van ahí alrededor de casi las 280 terapias en todos los grupos, ¿no? Como decía, para este año tenemos en cartera ya mismo, el día 3 de febrero, tenemos el curso de formación de monitores y este año, bueno, pues lo vamos a hacer en las Navas de San Juan. Lo va a impartir Ana María López Lorente como psicóloga y sesóloga y en el cual necesitamos, evidentemente, ahora mismo van 12 personas inscritas en este curso de formación de monitores de autoayuda. y lo vamos a hacer, bueno, como he dicho, en las Navas de San Juan, en el centro de día de allí, de las Navas, ¿no? Que, bueno, pues que el alcalde, en este caso Joaquín Requena, pues nos trata estupendamente sobre las instalaciones, todo es magnífico y además estamos muy contentos de desarrollar nuestra labor en el condado. Estamos además muy contentos de porque son todas facilidades, ¿no? O sea, yo siempre, no me cansaré nunca de decirlo, que es lo normal, que es lo que se tendría que hacer en una ciudad cuando una asociación como la nuestra nos dedicamos altruistamente a ayudar a las personas con estas problemáticas, ¿no? Habéis visto aquí en este árbol que ha florecido, que estamos en enero y ha florecido muy hermoso, con todos estos colores, con estos posillos escritos y demás. Bueno, pues es una iniciativa de nuestra psicóloga, una iniciativa en la cual va a estar, este árbol va a estar presente todo el año. Es decir, va a estar presente y a final de año, pues vamos a ver si esos deseos que todas las personas que han puesto su deseo en distintos colores se hacen realidad. Yo decía al principio, cuando el árbol de los deseos de ALAC, que es un árbol lleno de ejecución, o sea, lleno de un deseo pero que se ejecute. Es decir, yo puedo desear muchas cosas pero no ser para ejecutarlas, ¿no? Entonces, yo le decía a los compañeros en todos los grupos de terapia que lo primero era desear algo y con fuerza y demás de hacerlo efectivo, ¿no? Y por eso, bueno, pues este árbol va a estar, se va a hacer una actividad a mitad de año en la cual Ana todavía sabemos un poco pero no podemos decirlo porque es una actividad sorpresa en la cual va a estar relacionado también un poquito con esto y también vamos a estar un poco en todo lo que lo organizamos. Este año, pues bueno, vamos a participar en el Encuentro Nacional de Mujeres de Cárcel que se va a hacer en Extremadura, el Encuentro Nacional de Jóvenes que se va a hacer en Castilla-La Mancha y la Convención Nacional de Cárcel que este año va a tocar en Andalucía concretamente en Matalascaña, en Huelva, en el Puente de Octubre y, bueno, una cosa muy importante terminamos este año con un acontecimiento que es un aniversario nuestro, 20 años, dos décadas, ¿no? Dos décadas en la ciudad de Linares ayudando a miles y a miles de personas. Este año pasado, en el 8 de diciembre, un compañero me rectificó, concretamente el presidente de Aralba, de Albacete, mi amigo Antonio, le dije que era cientos de familias, me dijo Antonio y me rectificó, dice Luis Minó, miles y miles porque esos cientos de familias las tienes que multiplicar más de cuatro por unidad familiar y más que se hace extensivo. Y efectivamente lo que estamos haciendo durante estos casi ya 20 años es ayudar a muchas miles de personas a salir del mundo oscuro de las ediciones. Así, hablando un poco y recordando un poco lo que es la del año pasado, tuvimos una efeméride y además muy concreta y el 8 de diciembre, que fue la presentación de la canción de Quierete, de Alá, de José Manuel, del Xona, que, bueno, pues gracias a la gran colaboración del compañero, de Tomás Ballesteros, que es un artistazo en esa composición musical y en esos arreglos. Y la verdad es que la canción Quierete, del Xona, pues es una cuestión, una cosa muy importante que nos ha pasado en la asociación y que esa canción ya, bueno, lleva un mes y pico y lleva ya 1.300 visitas, bueno, reproducciones, como se llame eso, ¿no? Y la verdad, aparte de en el Facebook que lleva 4.000 y pico reproducciones, o sea, en total entre las redes sociales, el Facebook y el YouTube lleva casi 6.000 visitas, ¿no? Entonces eso quiere decir que esa canción está pegando, ¿no? Y, bueno, nosotros en este año 2018 lo que nos vamos a proponer, bueno, viendo un poco toda la temática, es incorporar a nuevas personas porque la asociación cada día se hace más grande y esperemos, esperemos que la reivindicación que hicimos hace un montón de años al Ayuntamiento de Linares se haga realidad de que de una vez por todas nos den una sede, ¿no? Porque ya llevamos 20 años pidiéndola, 20 años que se dicen pronto, y no tenemos sede. Entonces, pues como siempre aprovecho, porque no es lo mismo estar en unas instalaciones que son pequeñas, que no están, y demás, y tener, bueno, pues unas instalaciones mejor, con más, con más, bueno, con más capacidad para albergar más, más personas. Y, bueno, yo hacía un símil. Ojalá la sede que tenemos en las navas estuviera aquí. Sí, con eso lo digo todo, porque la sede que tenemos allí, ya lo habéis visto por las redes sociales, que es una sala grandísima, y, bueno, pues yo lanzo el reto, como se suele decir, para que de una vez por todas seamos conscientes de que muchas promesas, pero pocas realidades. Yo lo lanzo y cada uno que coja sus responsabilidades, ¿no? Porque, evidentemente, no tenemos que hacernos esa media culpa, cada uno, porque la trayectoria de 20 años en la ciudad es una trayectoria eficaz en todos los sentidos, y ahí la tenemos haciendo. Y, sobre todo, es bueno, pues agradecer a todas, en este caso, a todas las personas que de una manera u otra están colaborando altruistamente con la asociación, que son muchísimas personas las que están colaborando, y que realmente nosotros siempre vamos a estar en pro de ayudar a las personas adictas, sea cualquier, la adicción que sea. Nosotros sabéis que desde hace mucho tiempo tratamos la ludopatía, tratamos la cocaína, tratamos el tabaco, la heroína, el alcohol, las compras compulsivas, o sea, todas las adicciones compartimentales, que también es muy importante, ¿no? Y para este año, pues, lo que he dicho antes, ¿no? Esos 20 años que vamos a darle un poco de auge, porque, bueno, dos décadas ya, 20 años en la ciudad de Linares ya son muchos años, y la verdad es que yo estoy, bueno, pues muy feliz, muy contento por la marcha que tenemos la asociación y, sobre todo, no me cansaré de decirlo, gracias también a los componentes de mi junta directiva, que son, bueno, pues unos pedazos de personas en todos los sentidos. Una vez que salen de su adicción, pues la verdad es que se vuelven, bueno, maravillosos, tanto hombres como mujeres de la junta directiva. En definitiva, todas las personas que componemos la asociación, porque, de hecho, cada vez que una persona se recupera, no solamente se recupera él, sino recupera también a muchísima gente, ¿vale?